En el vídeo de hoy conoceremos quiénes son las parejas reales de los actores de la novela turca La Hija del Embajador, y antes de empezar nos gustaría destacar para aquellos que no sabían que la actriz principal hasta capítulo 36 fue Neslihan Atagur, pero luego por tema de salud que se agravaron tuvo que abandonar la novela, y Tuv Abushukustun empezó a aparecer a partir del capítulo 37, donde interpretó al papel de Maybe, un nuevo personaje que llega a iluminar la vida de Sankar. Entonces, ahora sabiendo esto, comencemos. En el lugar número 1 vamos a hablar de Neslihan Atagur, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Nare S. Levi. Ella en la vida real es una actriz y modelo de nacionalidad turca que nació un 20 de agosto del año 1992 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 29 años. Y ahora sí, de su vida sentimental destacamos que la actriz conoció al también actor Kadir Dogulu durante el año 2013, dentro de las grabaciones de la serie Fatih Harbiye, o también conocida como Entre Dos Amores. Ahí se conocieron y el flechazo fue instantáneo. Y curiosamente, sus personajes de Masit y Neriman también se enamoran en la ficción. Y después de casi dos años saliendo, la pareja se comprometió en noviembre del año 2016, y se casaron 8 meses después, en julio del año 2017. Y la pareja dio el sí en una romántica boda celebrada en el área de Kubuklu en Estambul, Turquía, el día 9 de julio del año 2017, en donde asistieron solo familiares y amigos. Y debemos destacar también que entre los actores hay una diferencia de 10 años de edad, ya que ella tiene 29 mientras que recién cumplió los 39. Y pese a la diferencia de 10 años, forma una de las parejas más sólidas del espectáculo en Turquía, y también tiene millones de fans. Y es más, la actriz en una entrevista recalcó que lo mejor de todo es que entre ellos también hay respeto y entendimiento. En sus propias palabras, dijo lo siguiente. A veces hablamos con palabras, a veces nos llevamos bien en silencio, respetamos nuestros espacios. Y en la actualidad, la actriz que sigue escuchando ofertas y no ha hecho ningún acuerdo de nuevo proyecto, está anhelando con su fanático en las redes sociales este proceso. La famosa actriz y su esposo se dan muestras de cariño y comparten ocasionalmente sus fotos con sus seguidores en su cuenta de Instagram, y expresando su amor mutuo en cada oportunidad. La famosa pareja encanta a su fanático con sus publicaciones llenas de amor. Y un claro ejemplo de estas muestras de amor que se dan entre los actores y que pueden ver todos sus fans es cuando Neslihan Atagul subió una historia a su Instagram con un pasaporte, a lo que su esposo recibió la misma historia, le puso zoom y le puso corazones en sus ojos, y la actriz le respondió con a corazones dicha historia. Esto a sus fans les encanta y le hace parecer como una de las parejas más sólidas de Turquía. En el segundo lugar de esta lista vamos a continuar con Tuwa Bujukustum, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Meivi Efeoglu. Ella en la vida real es una actriz y embajadora de UNICEF de nacionalidad turca que nació un 5 de julio del año 1982 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 39 años. Y ahora sí, de su vida privada podemos destacar que el 28 de julio del año 2011 se casó con el actor Onur Saylak, con quien compartió Zed en Gonuzelen, una telenovela turca. Y fruto de esta relación nacieron sus gemelas Maya y Toprak, un 19 de enero del año 2012. Y después de 6 años de matrimonio, los actores hicieron oficial su divorcio lamentablemente en el año 2017. Y luego de esta ruptura, la actriz empezó una relación con el director y productor Humur Ebirgen. Juntos estuvieron 3 años hasta que la actriz confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, meses después cuando fue fotografiado Humur con otra chica, la cual se llamaba Melissa Senosul. Y el mensaje de la actriz para confirmar la ruptura fue el siguiente. En la prensa sensacionalista se publicó otra noticia falsa, hizo trampa, la engañó. Creo que se quieren crear noticias cuando no las hay, nos merecemos privacidad. Permítanme hacer la declaración en la que estuve obligada como artista a hacer público algo en mi vida primada. Humur y yo rompimos hace unos meses. Su presencia y valor en mi vida es genial. Creo que se debe respetar nuestra privacidad. Esto fue lo que escribió en otras cosas en su Instagram. Y a finales del año 2020 se la relacionó con Eikin Mert Daima, un intérprete y modelo también con amplio recorrido, aunque siendo 9 años más joven que ella. Nació en Holanda y fue calificado como uno de los rostros más atractivos de Turquía, al quedar tercero en el concurso de best model en ese país. Sin embargo, ese rumor no hubo más noticias y la actriz no hizo pública ninguna relación. Además de enfrentar estos rumores, en el año 2021, luego de un año de romance de su ex Humur y Melissa, su novio, luego de Tuba, rompieron hasta que aquí todo podría parecer normal. Una pareja que decide poner fin a su historia de amor porque las cosas no van bien. Pero la cosa cambia cuando el motivo de la ruptura es Tuba Uyukustu. Sobre todo si ella es la ex novia de tu chico, como es el caso. Y según el periódico turco Kalendar, parece ser que el origen de esta crisis de pareja con ruptura incluida vino provocada por Qumut, de 31 años, director, productor y empresario muy conocido en Estambul por ser dueño de varios locales en la ciudad, mandó un mensaje a Tuba, de 39 años. Durante las vacaciones para saludarla, ya que todo indica que sigue en contacto con ella. La bella actriz le respondió y Melissa que vio el intercambio de textos entre su chico y su ex se sintió excepcional y decidió poner fin a su noviazgo. Y se dice que el empresario no ha podido olvidar a la actriz y que se ha seguido interesándose por ella a través de sus amigos mutuos. Y según los medios turcos, toda esta situación ha sobrepasado a Melissa, de 24 años, quien ha confesado en su entorno más cercano que no hay vuelta atrás para la ruptura. Sin embargo, no hay confirmaciones de que hayan vuelto a estar juntos. Al contrario, en el mismo año 2021, la actriz se le empezó a vincular con un coprotagonista de la serie llamada Another Self, el cantante y actor Murat Boss. Y las alarmas saltaron cuando tras cenar juntos en Beiko, hicieron un recorrido en barco por Bofo, antes de que comenzara el rodaje de la serie. Y las sospechas aumentaron cuando se afirmó que Murat estaba enamorada de su mujer, cuyo nombre se mantenía en secreto. Ante el revuelo, el actor quiso zancar cualquier tipo de especulación para que compartía un mensaje para sus fans que decía lo siguiente, No estoy en una relación, si la viera la compartiría con ustedes, estamos filmando una serie. Esto es lo que afirmaba de manera tajante. Así que por el momento muchos rumores, pero ninguna relación formal que haya oficializado la actriz. Así que no se le conoce una pareja de manera pública. Ahora en el tercer lugar de esta lista tenemos al famoso actor Enjin Aksure, quien es también conocido dentro de la telenovela con el nombre de Sankar Esfioglu. Él en la vida real es un actor y modelo de nacionalidad turca que nació un 12 de octubre del año 1981 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente él tiene 40 años. Enjin es muy reservado con todo lo que tiene que ver con su vida privada, de modo que poco se sabe acerca de sus amores. Tanto es así que hasta hace apenas unos meses no tenía presencia en las redes sociales. De hecho, el actor abrió su cuenta de Instagram el 21 de marzo del año pasado, aunque debido a su popularidad ya tiene más de 630 mil seguidores. Y la primera foto que publicó fue con su querido gatito. Y como dijimos, no se le conoce ninguna pareja al actor de manera pública. Y finalmente y en el cuarto lugar de esta lista hablaremos de Uras Kajiraloglu, quien es conocido dentro de la telenovela con el nombre de Gediz Iskili. Él en la vida real es un actor y presentador de televisión de nacionalidad turca que nació un 30 de junio del año 1987 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que él actualmente tiene 34 años. Y ahora sí, pasemos a hablar de su vida amorosa, ya que podemos destacar que se casó con su colega Meli Gisten en el año 2014. Pero la famosa pareja que había experimentado por primera vez el sentimiento de paternidad en el año 2017 con su hija Ada decidió separarse en julio del año 2019. Y los actores lograron mantener su amistad a pesar de su divorcio. Y en el año 2021 se reunieron nuevamente para el cumpleaños de sus hijos. El dúo que organizó una fiesta para el cumpleaños número 5 de la pequeña Ada compartió imágenes coloridas de cumpleaños de su hija al etiquetarse mutuamente en Instagram. Pero igual se cree que la pareja está separada y no hay posibilidad de reconciliación. Y actualmente a él no se le conoce una pareja de manera pública. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo quiénes conquistaron el corazón en la vida real de los actores de la hija del embajador. Recordá que si este video te gustó a mí me lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y también activá la campanita para ver todos los videos que subamos y que te llegue la notificación. Y a continuación también te vamos a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas.